Comenzamos la parte más solemne, más seria de esta celebración, de vuestra graduación. Y lo voy a hacer, pues como esta, con unas palabras que os voy a dedicar. Queridos alumnos de segundo, queridas familias, queridos representantes de la APA, queridos compañeros, queridos todos, muchas gracias a los alumnos del primero de bachillerato por cuidar de un modo tan especial este momento. Gracias a todo el equipo de profesores que ha permitido, apoyado e inspirado a los alumnos para que hayamos podido vivir otra celebración tan entrañable y tan parecida a lo que somos y nos gusta ser como es fuera. Y gracias a todos por vuestra presencia aquí hoy. Especialmente a Gonzalo y a sus padres. ¿No sabéis la ilusión tan grande que nos ha escuchado aquí? Vosotros, junto con nosotros, hacemos hoy de este día, de esta celebración, un lugar especial donde nuestra labor como educadores alcanza su verdadero sentido. Y lo alcanza porque nuestra misión como escuela, paradójicamente, empieza hoy. Es a partir de ahora que vosotros, chicos, comenzaréis a escribir vuestra propia historia. Sin nuestra tutela, sin nuestra presencia física diaria. Es ahora cuando podremos comprobar si los valores que hemos tratado de vivir con vosotros, de manera honesta, calarán en vosotros y pervivirán en vuestras vidas. Solo entonces habremos tenido éxito como escuela. Gracias muy especiales a las familias que habéis confiado en nosotros durante tantos años y durante tantas vicisitudes para colaborar en la educación de vuestros hijos. Por último, quiero que, con vuestro permiso, mi agradecimiento más emocionado sea para todo el equipo de educadores que forman parte de la familia Espinosa. A todos los que hacéis realidad el sueño de Marcelo y Celia en cada aula, en cada rincón, en cada dificultad. Para que cada día en esta escuela se respire que otro mundo es posible. Gracias, compañeros. Danles un aplauso fuerte. Mirad, hoy quiero que me permitáis una pequeña licencia para la vanidad. Uno nunca debe iniciar y probablemente seguirme a acabar un discurso hablando de sí mismo, pero no voy a poder evitarlo. En una mañana fría de enero del año 2000, yo, un chaval de 24 años, comenzaba mi andadura en este colegio, en el departamento de orientación, junto con mi compañera, que ahora ya es mi hermana, Cristina, no te veo. Desde aquel día, en el que ninguno de vosotros existía aún, y durante todo ese año, fuisteis llegando al mundo. Eso sí, a salvo ya del temido apagón de internet por el efecto 2000, y a punto de cambiar nuestras pesetas por euros, fuisteis dando luz y alegría a vuestras casas mientras yo descubría otra luz, la de la educación. Solo unos tres años después, ya con mi vocación aceptada, tuve la inmensa suerte de recibiros como orientador en vuestra entrada de colegio. Os vi llorar a muchos, echar de menos a vuestras madres y padres, os pude abrazar y consolar a algunos, y sentir vuestra pena. Y ahí no acabó la cosa, os seguí acompañando como orientador hasta que, para vuestra entrada en primaria, y de manera inesperada para mí, me convertí en vuestro jefe de estudios. Entonces os curé heridas, os hice medicinas, os organizé excursiones, granjas, escuelas, y tantas otras cosas. En los últimos diez años os he vivido desde otro lugar, la dirección. Y ahora me pasa como vosotros que me despido de este honor que ha sido ser vuestro director, a la vez que vosotros os despedís del colegio. Hay algo, pues, que me vincula a vosotros de un modo muy especial, y para siempre. Hay algo que hace que este momento sea muy emocionante para mí. Por eso os voy a recordar siempre, porque de manera algo mágica habéis participado de todo mi ciclo vital en esta escuela hasta hoy. Pero basta ya de hablar de mí. Os pido perdón. Hoy que iniciéis el camino que os llevará a cumplir vuestros sueños, es el momento de hacer balance, de mirar atrás, sin nostalgia, con el único fin de calibrar las existencias que lleváis en vuestras alforzas para el viaje. Los sueños no pesan, caben en todos los bolsillos e iluminan el camino, incluso nos hacen caminar cuando ya estamos exhaustos. Pero también llevamos alforzas, convivios, algunos de ellos esenciales para sobrevivir a los avatares que nos esperan en cada rincón. Uno se pone a prueba a sí mismo en los momentos difíciles. Cuando todo va bien, cuando el mundo nos sonríe, cuando la moneda siempre cae de cara y el camino es cuesta baja, no nos resulta complicado sacar nuestras mejores virtudes. Mostramos nuestra alegría, nuestra paciencia, nuestro sentido de humor. De manera natural nos amamos y nos respetamos con intensidad y con dedicación. Pero esto no tiene apenas mérito. Navigar en aguas tranquilas y transparentes está al alcance de cualquier insensato. Es cuando las aguas se enturbian, los caminos se empinan y desaparece el horizonte que ponemos la vista en nuestro equipaje. Y yo te digo, ¿sabes qué llevas para siempre? ¿Sabes a qué te abrazarás cuando el camino te arrebate el calor del cuerpo? ¿Sabes si podrás mantener el rumbo fijado en tus sueños a pesar de las curvas, las aguas bravas, los vientos del norte? Mirad, lo difícil no es amarnos, sino amarnos cuando todo va mal. Lo difícil no es soñar, sino mantener los sueños ante las adversidades. Lo difícil no es ser amable ni cuidadoso, sino serlo con quien parece no merecerlo. Lo difícil no es avanzar, sino hacerlo en la dirección que habéis soñado. Lo difícil no es ir hacia algún sitio, sino evitar cambiar tu destino por otro más sencillo, más fácil, aunque no sea tu sueño. Son las alforzas que vuestros padres desde que nacisteis comenzaron a llenar con amor, confianza, alegría y tantos, tantos padres. Y que en esta escuela hemos querido rellenar con pensamiento, con solidaridad, con respeto, con aceptación, tolerancia y tantas otras cosas que hemos querido vivir con vosotros. Sí, son estas las alforzas que os permitirán sortear las inclemencias, las sombras ocultas, ser lo que queréis ser, ser como queréis ser es difícil y la vida os pondrá a prueba en múltiples ocasiones hasta comprobarlo. Es difícil, pero no es imposible y menos si llevas el apellido espinado. Solo sabéis que cuando estéis poseídos por la ira, por el desánimo o por la tristeza o por el miedo a ese gran enemigo de hoy o por la frustración, tendréis que mirar en vuestras alforzas, rellenas de vuestros sueños y vuestros valores, de quiénes sois y quiénes soñáis ser. Ahí encontraréis alimentos rápidos y de fácil consumo, títulos, logramientos, puestos, éxito, dinero. Y encontraréis también, quizá en un bolsillo más escondido, el alimento que perdura, el que recuerda quiénes sois y quiénes soñáis ser. Serán vuestros valores que, sostenidos a modo de brújula, os dibujarán el norte en mitad de la tormenta, os enseñarán a pasar y vivir la tormenta y no a huir de ella. Como siempre, decía María Jesús, nuestra María Jesús, la primera directora que se acogió en esta casa y que marcó con fuego nuestra forma de ser, debemos comprender que tantas veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Marcelo Espino y seriamente mantuvieron sus rumbos en una sociedad hostil con sus intenciones, les calumniaron, les injuriaron e incluso les desterraron. En sus cartas descubrimos sus dudas y frustraciones, pero llevaban las alfonjas llenas de alimentos reales, su pasión, su celo, su humildad, su sencillez, su alegría y nunca negociaron su vestido. Así, hoy yo me atrevo a elevaros la visión que esta escuela heredó de Dios para que hagáis de vuestras vidas algo extraordinario, no por vuestros éxitos, sino porque lograsteis seguir vuestro camino, mantener vuestro rumbo y vivir una vida nueva. Os deseo todo lo mejor en adelante, ha sido un verdadero honor acompañaros todo este tiempo. Feliz graduación y un abrazo. Hasta siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!